Le Maturin Hotel Spa es un hotel de cuatro estrellas situado en el centro de París, a ocho minutos a pie de la Madeleine y la Ópera Garnier. Alberga el Spa Nuxe, equipado con bañera de hidromasaje, hammam y baño de vapor. Se ofrece servicio de masajes por un suplemento. Las habitaciones de Le Maturin tienen aire acondicionado, muebles elegantes y baño de mármol de estilo contemporáneo con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Todas las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana vía satélite y minibar. Algunas habitaciones ofrecen un baicón privado con vistas a París. Se sirve un desayuno buffet diario. Le Maturin Hotel Spa también tiene un bar. El establecimiento dispone de recepción 24 horas y consigna de equipaje. El hotel está a 400 metros de los grandes almacenes Printemps.